Bienvenido mi gente al directo de la noche de hoy, estamos aquí en un eventito del Cardalda Gaming, volando por un sueño, autismo, gracias por dar a los muchachos al Cardalda Gaming, al Capi Ruiz, a Yoshi, al Juan35i, Junito Gaming, Luisito Gaming, Manolito Antrax y el Volkimania que es la casa. Saludos, saludos a todos, bienvenidos. Saludos Javi, bienvenido Javi. Yo tengo que, un minuto extra porque pues tengo que hablar con el copiloto. MAPE arranca que voy tarde. Bueno mi gente, hoy ya Frank Ryer está en vivo, me dejó, todo da dos minutos igual de distancia. Mira que lindo se veis. Bueno mi gente, buenas noches a todos los que están llegando por ahí, se están conectando, bienvenidos. Que no se escucha que, aquí el juego, voy. No me digas que ahora esto va a dar problema porque, jeje. Prende, 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 prende. Vamos a ir prendiendo. Vamos a pedir taxi. Yo voy a hacer stake up ahora, voy a hacer este procedimiento. Por eso, exacto, exacto. Yo estoy en pista ya. Y mi gente, él se refiere a Alofoque, ese es uno de los muchos que hace entrevista, tranquilo. Si, si, él está, si. Si, si, Alofoque. El dominicano, el dominicano. El otro día tenía un pleito ahí. El otro día ha dado un pleito ahí. El otro día ha dado un pleito ahí. Yo lo veo en una avioneta. Jajajaja. Ay, ay, ay. Estoy chequeando lo que me dijeron. Qué va así, don, qué va así, don. Tento el 320 ocupando toda la pista y... Y igual que en una avioneta. Jajajaja. Ay, ay, ay. Vamos, querido, me cambie al... Bueno, vamos a prender motores. Al 320 del regular. Porque... Está bien. Si, si, como que yo sepa avanzar. Me dio problemas el... El... No me salía el... Cuando... Cuando uno quiere avanzar, pues... Se atrasa más. Ok. Subí el micrófono. No subí. Donde subí. Sí, me dicen que tengo problemas de... Donde subí. De audio. De audio. Saludos a Javier Prender. En el directo. Saludos. Saludos a ustedes. Saludos a nadie. Papi, ya estoy ready ya. Saludos a... Saludos a... Saludos a para despegar. Bueno, mi gente, mira, ahí tienen al Capirrui, al Capivak, al Capitan Vaz, que ahí tienen... Mira, me dio que hay mucho traffic. Me dijo que hay mucho traffic. Ok. Eh, Luisito Gaming. Me dio hasta Luisito. Déjame ver... Papi, la conexión, la conexión, Papi. Oh, ok, ok, ok. Y ya, Manolito va a entrar. Manolito va a entrar, está bien en el directo. Ok, saludos. Y bueno, Gasparín, ¿qué le hay, papi? Ah, que se lo se ve. Bienvenidos a otro, no puedo decirle convoy, porque es de aviones, pues esto es un flyboy. Un bugboy, un bugboy. Bienvenido al directo especial dedicado a niños con autismo. Organizado por nosotros, este servidor y los muchachos aquí sin ellos, yo no puedo hacerlo. No puedo decir, esto es mío. Esto es de Calda y de Gaming, lo digo yo. Cállese la boca. Yo no te escucho, a ver si este hombre está hablando solo. A ver, maravilla, maravilla. Prendemos motor uno. Estamos aquí ya, papi, contamos con invitamos a la gente de Flytiger, que están por aquí también. Mira, ya se están organizando los muchachos por ahí. Flytiger en la casota. Sí, sí, pega, 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 pega. Tranquilo, tranquilo, ya le cogí el truco. Son mucha gente los que están aquí, eso. Voy a tratar de mencionar por lo menos los que están aquí en mi disco. Aquí está, gracias al Speed Gaming, Polky Maniac, Manuelito Antrax, Luisito Gaming, Junito Gaming, el Jochi, el Capitán Ruiz, el Juan 35, y el J3 vivo y el J3 vivo, elでも J6, el J3 D sacred gaming. Oh, a un padre. Andan, andan. Muchas gracias chicos, gracias a la gente. Estamos aquí mi gente, ok? Así que vamos a hacer este evento. El J3 Gaming en la casa. Gracias J3. Stop playing. Espero que se lo disfruten. No, presente. no me digas que aquí está el chamo, chamo no te veo denis, saludos denis, gracias por el like aquí haciendo un vuelo especial dedicado a los niños y niñas con autismo, con todos los muchachos aquí gracias tsunami, tsunami en la casota gracias por ese apoyo incondicional increíble, ya le he cambiado la boya, ahora es lo putol ahora si señoras y señores, písala como el CJP y lanzame ah no me equivoqué yo le he disparado a Dios para no estar pegado para no estar pegado al pit es un lo putol trum trum vamos a ver aquí el pitol trum estamos aquí, lo que importa es que hay buen corazón ahí está mi gente, muchas gracias así que les voy a dejar un mensajito pequeño de una persona que yo quiero mucho él se llama Adam el tipo canta, vende carritos o wheel es una persona bien especial para mí así que le voy a dejar aquí déjame ver cuál era este, este aquí y le voy a dejar este mensajito y con esto empezamos los despegají así que mensajito de Adam apu me up, pagamos apu master auto operate in medium max perdón on fly en taxi ese es mi amigo Adam así que compartiendo por aquí un poquito en directo y ya vamos a empezar nuestro despegue así que empezamos por aquí vamos el Luisito Gaming creo que ya está preparado en pista para ir no si si, fue el problema más técnico ahí está eh, eh, eh el primero, haciendo tambón Adam, papi, puse tu mensajito a la vez ahí estamos taxeando el primero, haciendo tambón Adam, papi, puse tu mensajito a la vez la torre me está diciendo que está muy lento, oíste no, a mí me está diciendo mucho traffic si apaguen el pick up mira la torre dijo que la pista no es para hacer el evento mira el fuel este es el fuel oye pero dejen arrancar primero los de fly by wild entonces si hay unos que todavia no estan oh ah ya viene volky por ahi son las 7 verdad 7 y 3 eh si 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 yo estoy saliendo si cuida con mi apple eh diantre me gustaria que hacer el count pero no se cuanto sabemos eh bueno aca arriba hay 1 2 3 4 5 6 7 8 aca arriba all right alla contigo no se cuanto tienes alla aca 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 No se vio por el caparazo. Veo el grupo de Tiger saliendo ya. Dando pushback. Gracias, Yoshi. ¿Tú estás allá, Yoshi? No, papi, estoy frente de ti, pero papi, tengo una vista de águila. Que duro. Que duro es bien chula esa. Me gusta. Parece una boleta. Luisito, Luisito, estás bien. No, papi. Capijo y papi. Estamos listos. Estamos listos, mi amor. Sí, estamos listos. Muy bien. Está el avión botado aquí. Esta es la idea, esta es la idea. Me gusta, me gusta, me gusta. ¿Te acuerdas lo que dijo Volky? Yo estoy bien emocionado. Gracias, mami, por compartir el directo. Gracias por el like, ma. Kibby Cruz en la casa. Uno, dos, tres, cuatro. El escenario de San Tomás aquí. Tenis. Es comprado. Está bonito. Y por ahí va el Capirrui. Y se fue. Gracias por la invitación, dice el Jaime. Capirrui va volando antes de estar después de la pista. Y para ahí viene Juan 35. Y para ahí viene Juan 35. Hoy bajan así. Hoy bajan así. Hoy bajan así. Pueden ir alineándose. a la pista. Estoy aquí detrás de Volky. Ahí va Junito. Ahí va Junito. Junito lo veo en el library amarillo completo. No, a mí me sale verde y blanco. Sí, sí. Son problemas del simulador como tal. Dímelo flaca, gracias por esas 50 estrellas. Dios mío, vamos arriba. Gracias, gracias por esas 50 estrellas. Vamos arriba. Sí, sí, sí. Estamos aquí. Ponemos el parking break. El parking break. El parking break. Chamo, no tengas miedo papi. Cuando despegue este, metete por ahí. ¿Qué? Y te vas atrás de... Déjame meterme para delante para que Volky le dé para delante y Juan... Y te metes atrás de Juanito ahí. Mira, pero... Mira, deja Junito... Deja Manuelito, que Manuelito está con Fly by Wild. No, yo lo dejo al frente. Yo lo dejo al frente de mí. Yo lo dejo al frente de mí a Manuelito. Exacto, exacto, exacto. Dale. Espega Junito. Dale, Junito. Dale, Junito. ¡Vámonos, Junito! Oh, papalco. Allá va el otro, allá va el otro, allá va el otro. Junito en el despegue. Dale, vasque, vasque. Dale, vasque, vasque. Junito en el despegue. Junito en el despegue. Lo vemos ahí. Parece un guineo, pero pues... ¿Qué vamos a hacer? El problema es que si nos damos los dos minutos, nos vamos a hacer un ocho allá. Sí, es verdad, es verdad. Hay que dar los dos minutos. Es que yo veo como guineo baja el speed. Y yo. Aquí esperando... Para que los muchachos te peguen. Capitán Vázquez en su cerna. En su cerna. Yo lo veo en una cerna ahí. En su cerna. En su cerna. Pero ustedes han quedado de off, off, off. Eh, no. No, ok. Yo lo veo en American Airlines. Sí, yo también. Un despegue rápido. Traffic y off, 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 ¿verdad? Ya. Ah, eh. Vayan a general. Vayan a tráfico. Off, off ultra, ¿no? Y van a lo último de abajo. Off, off, off ultra. Duro, ya. Ya. Todavía lo veo en avioneta, pero sí. A lo mejor simulador, exacto. No, no. No, no. 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 Capitán Vázquez, ready for take off. Vamos bien. y 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 ya yo estaba ahí y 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 ando por aquí al garete no va bien en directo no se escucha nada y 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 lo único que sí voy a decir sin miedo ninguno que fue mejor que el evento anterior y 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 hay que coger uno hay que coger un aeropuerto como como orlando grande grande y y y y yo me atrevo a quitar esto y para montar hacer un convoy así bonito así lo hago a la pintura así denny un momento ahí está la pinturita y y cardalda gaming design lo diseño cardalda ya para allá que bonito tengo unos pájaros de relajamiento la gente tiene que estar durmiendo aquí dejame saber chamo este chamo hazte el movimiento dedicado a los niños y a las niñas con autismo ahí es que vamos y la aeropuerto de nosotros coquilla estamos listos muy lindo muy lindo que quedo la pintura escucha de fondo escucha de fondo directo y directo mi hermana dice quien puso los pájaros ese soy yo es el avión que te carga si lo viste que cardalda ahorita cogió cardalda cogió una una pluma ahorita salió volando el pájaro de aquí que la cogió cardalda ahí atrás lo entiendes condenado por mi madre que ese avión está compartiendo pollo hoy el avión el avión va gritando el avión el avión el avión el avión esplumado ahí está el avión quieto quieto si nadie todos van están participando en el evento toda esa gente la gallina mandando a callar a todo el mundo ahí esos que están acá atrás y acá al frente todos esos también van para allá así que somos muchos que brutal papá bueno vayan preparando esa mantequilla jajajajajaja jajajaja jajajajaja jajajajajaja Te fue de ganar la cerveza No, porque desactiva fernizando el avión ese el anel y si las alertas como andamos con una jatica irresponsable alla atras le gusta hacer piruetas de circo aterrizar uno encima del otro no, es que eso va si, eso va, tranquilo asi que no hay problema de hecho, había un camitan que y me estaba de emergencia botando las plumas botando las plumas el pollo di malo a capi, ¿también para mi? si, 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 si de show, papá ah ya, ya hay catering si, mira ya hay catering está mejorando la aerolínea del capi, viste si, con lasaña acá lo que hay es chicken chiquen y crudo tienes que hacerlo tu si, es un juego que es demasiado brutal el juego matemático mhm pero juan caggard te agradece per se live, papi la venta me voy acordando de la gente poco a poco mhm Aleluya, que bien la hemos pasado. Manuelito está muy callado, Manuelito dormido, Manuelito. Manuelito, Manuelito está echando un sueño, puso al copiloto a bregar. Manuelito, voy a estar pensando, Manuelito. Manuelito está dormido. Pero lo ya vimos que el copiloto lo dice, levantame. Nosotros, Nayel, nosotros somos de Texas, Puerto Rico, Alemania, de todos lados, Colombia, hay uno ahí que es de Alemania y allá son las 3 de la mañana. ¿En la comida que iba a tener? Oh, iba a trabajar, sí, sí, está trabajando, está trabajando, así que eso no se le da nunca y se le dio, papi, sí, es verdad, es verdad. Pero tranquilo, papi, porque yo tengo ya dos proyectos más en la cabeza, sí, no ahora, necesito descanso, necesito descanso, tengo dos más. ¿Dos más no tienes ocho proyectos ya? No, no, tengo dos, bueno, a lo mejor tenga tres, porque si esta gente hace lo de los camiones y me gusta, y si me invitan, voy, si me gusta, me quedo. Son tres proyectos, por ahora tenemos tres proyectos en mente, pero no ahora, porque yo tengo que descansar de este revolucion, llevamos mucho ya trabajando y eso, me consume. Sí, se cansa, pero esto nos está apoyando y pues, y el fin de semana, eso, está él aquí apoyándonos y eso se agradece mucho. El volki, papi, el volki se ha tirado unas clases, clases, papá. Papi, de ahí, el de show. Tratando de hacerla lo más sencillo posible. Redundancias con encargar la game. Clases, clases. Ahí hay un avión que va como en contra de todo. Clases al cuadrado, tiraste un clase al cuadrado ahí. Literal, exacto. Sí, me gustó esa. Eso fue un clase al lado. Ahí hay un avión que está dando como que para atrás y para adelante. Si tú miras el radar. Sí, lo estoy viendo a ese gatito en el corillo. Está el licito, apretando la R. En el corillo, él está en el corillo y da para atrás y para adelante. Está el licito. No, está mirando quien mira atrás y va para adelante, sí. Eso que está pasando por el triángulo de las bermudas. Ah, no, pues. Es eso, pues. El JR en la casa. Sí, JR. El Junior. Tiene el corillo pegado. Ese corillo viene bien pegado. Ese corillo viene con ustedes, ¿no? Va a llegar un momento en que vamos a aterrizar el 7 al lado. Casi. Van a meter el 7 aviones a la vez. Tiene el apretado. Oye, Fly Tiger. Yo no lo veo. Yo no lo veo en el... Me imagino que está bien atrás porque yo no lo veo. No sé, yo veo un avión todavía pegado allá. Que viene con toda la manada. Esa toma. Tengo miedo. Pero chequearlo en el live de él. En el live. Sí. No, viene por ahí, viene por ahí. Viene por ahí, viene por ahí. Se ve. Lo veo ahí. El otro que no, 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 no vi, Dito. Este, este. Ah. Snyder. Hacía tiempo que él no hace directo. Déjame, déjame preguntar. Está hablando de series de televisión. Está hablando de Fly Tiger Live. Sí, yo estoy aquí. Llega la ventana. Llega la ventana. Llega la ventana. Guabo tal este que se me coló un pato. Pero eso es un par, cuidado. Estoy lleno de bruma. Vuelo, 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 vuelo. Se fue, carlarla. Se fue, se me fue. Y se marchó. Y al pato le llamo Libertad. Literal, dice su voz. Quiere, quiere, quiere venir pa' acá. Quiere venir pa' acá. Este. ¿Cómo le envío el link? Ok, ya. I got it, I got it. No pregunte. Ay, Dios. ¿Cómo le envío el link de mi disco? Ey, chacho. El espectre en la casa, muchacho. Salud, espectre. Gracias, gracias por el like. Gracias por tu apoyo, brother. Bienvenido al espectre. MX. Estamos casi ahí, estamos casi ahí llegando. Ok, gracias, te cambio. Gracias, yo no envío el link. No, ya. Vamos a ver, Manuelito. Yo me tengo que despegarle estos dos. ¿Viste? ¿Quién viene a entrar a mí? Vienen ahí pegaditos. No sé quién era. ¿Ustedes pegan, un apolero? ¿Nexus? No. No sé quién. Martín en la casa. To fly now. Gracias, Martín, por la compañía. Te agradece mucho. Pero tú vienes por debajo de Vexil, ¿verdad? Los tengo en el Apu. Sí, gracias, gracias, brother. Gracias, hermano. Bendiciones. ¿Pero vienen con nosotros? Aquí estamos en el evento y se está dando muy bien. Gracias a él. Por acá atrás, todas esas personas están participando del evento y estos que están acá al frente. Así que somos bastantes. Ah, buen provecho, buen provecho. ¿Quién entró? ¿Entró alguien? No, eso es este, el lechón este con el sonido del... Buen provecho, Martín. Y gracias, gracias por estar por acá. Se te agradece mucho. Es una rata. Yo pensé que ese era Luisito, que estaba yeteado. A ver, contestamos a 290 millas. Déjame entrar ahora al Lighten. Vale, he abierto mucho, que volvido. Yo no soy tan tan lógico. Yo tengo que aquí va una hora y diez minutos. Pues bueno. Ahora llego yo. Estamos no dejando efectos. ¿Por qué efectos? Ya estamos ya, IT. Ahí vienen, ahí vienen. Dejárselos por otra de parte. Los muchachos. Ese que viene bajando allá de Puerto Príncipe. ¿Ese es mi Manuelito? No, Manuelito salió de ahí. Manuelito está... Pero está bien arriba, está bien al norte. Él está bien al norte, ya. Por eso, por el aeropuerto de Puerto Príncipe. Para dar break, yo hago hall allá en... Vamos, estoy llegando a go hall para que aterrizen dos o tres cuando vea break. Mira, si esa gente no viene con nosotros, vienen para el mismo punto que yo voy. ¿Vienen con nosotros? Alegodi, Cubodía, son de ellos. Sí, no, estos sí, pero los que vienen atrás, Juan Pepo, no, Juan Pepo sí, Gabi Calle, Ferreloco, Caminatilla. La gente salieron de San Juan, yo los vi, salieron de San Juan. Pero vienen detrás de nosotros, porque vienen para el punto, para el mismo punto, mira mi mapa. Se juntaron los animales. Tengo pendiente acá al like de este, a ver si va a entrar acá. Mira, en mi mapa se ve que están ahí. Ya pasamos a Puerto Príncipe. Ya te iba. Tira, a la cuenta de tres. Pues si conté dos, ya lo jalate. Uy, ¿qué es este, qué es este, es orden? El Capifer, saludo. Hola maestros, ¿qué tal hermano, cómo estamos? ¿Qué tal? Saludos. Uh, mira, aquí están todos, aquí están todas las cremas y natas de la aviación, eh. Toda la ganga, toda la ganga. Uh, mira, está Luisito, está, está Capitán Ruiz. Es una, es toda, no has podido caminar Capitán, la alfombra roja para usted, por favor. Gracias, gracias. No, muchachos, vengo a saludarlos en nombre de toda la banda Flytiger, ¿cómo están? Saludos, saludos Gracias a Dios, gracias por el apoyo Muy agradecido con ustedes, muy agradecido Bueno, listo, no, super En acompañándolos Saludos a Paisu, la primera oficial Y ayudarnos con la promo, ayudarnos con la pintura del 737, de verdad que se le agradece de corazón, hermano Gracias a ustedes por tenernos en cuenta este evento y lindo unirse a la causa, yo no conocía mucho de esto, la verdad Conozco gente que está en esta situación, pero no conocía mucho de este tema y pues gracias a estos vuelos y a estas cosas, pues uno se va a informar un poquito más, ¿eh? Sí, señor. Sí, seguro, seguro Así que aquí hay siempre a la orden y estamos para ustedes y aquí mismo para el próximo evento, saben que están invitados Ah, bueno, listo, nada Cuando nos hagan eventos, hermano Dale, que estamos ahí No, pues simplemente gracias a Juanito, a todos por ahí Están los que están saludando A mi amigo Volkimaniac Saludos ¿Qué pasa, papá? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien Y gracias, de verdad Una vez más, gracias por apoyarnos y estar aquí Ah, no, no, J.A. Junior Gaming también Uy, es que conozco varios Está por ahí, está por ahí J.R. está ahí J.R. está ahí Saludos, saludos Ema, ¿qué haces, crack? ¿Cómo estás? Todo bien, crack Todo tranquilo, gracias al señor Eso, joya Qué viola Que bien, ¿eh? Ah, bueno, no fue nada Bendiciones, todo tranquilo Ah, todo bárbaro Y no, y qué bueno, qué bueno, chicos Bueno, sí Entonces, como te dije, Juanito Por WhatsApp El diferencial lo enviamos Nos decís a dónde y ya ¿Listo? Estamos, papá Por ahí, para el 25, 26 Que hacen los pagos en Face O me avisás Y me decís a dónde Enviamos el diferencial y ya Listo Estoy trabajando en eso, papá No te preocupes Que eso vamos a trabajarlo Eso, fiera Me parece bárbaro Bueno, chicos Pues nada Vine a saludar un ratito Ya nos vemos en el llave Bien, saludos, saludos Saludos por allá Caluroso, abrazo Saludos Ahora, ahora si quieres Les envío un link Para que visiten un ratito A FlyTiger, por supuesto Ah, que seguro que sí Seguro que sí Bárbaro, súper joya ¿Listo? Muchachos, un abrazo Igual, igual Igual Saludos Chao, chao Chao Y eso es de corazón ¿Me entiendes? Sí Y sé, my crew Gracias, David Hugo Por el like Gracias, hermano El brother Humilde, 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 papá Todas personas son así Nos dijo que no Desde el primer día Dijo Aquí Acompañarnos a los muchachos Con el evento Especial Dedicado a los niños Y niñas De comatismo De San Tomas A Jamaica Y somos muchos Todos esos que ves ahí Están participando del evento Y los que están acá al frente Así que brother David Hugo Gracias Gracias por pasar por acá Eso fue el apoyo Que yo dije de la ballena Que cuando la ballena Empieza a brincar A lo del bote Y dice Míralo, míralo ¡Ostalucía, Ostalucía! Así bien visto ¿Eh, papi? Eso es muy pegriloso Eso es un F-14 Lo que tiene Gaby Hay ahí Que no saquen pauta Mira todos los que éramos Dicen, ¿eh? No había intereses Éramos solo a corillo A manada Aleluya, señor Que brutal Verá aquí Todos esos Todos los que están participando Ya estamos ya Saliendo casi de Haití Al grupo Casi, casi Casi, casi estamos ahí Hay alguien más Que corrió la misma ruta Que yo tengo Yo creo que Yo no fui Yo no la tengo Yo creo que Volking Va por allá Yo voy por la parte de abajo Sí, yo creo que yo voy Igual que Manuelito Y a lo último Haces el arco, ¿verdad? El arco, sí Para ir de Aceda A Akeno Ya lo lees Voy a hacerlo manual todavía Por lo menos acá En el mío acá No lo lees Yo voy a tener que hacer El arco manual Yo voy directo Ahora hacia Hacia Akeno ¿A dónde lo voy a ver El Volking más o menos? ¿Cómo? ¿En cuál punto Lo dejo de leer? En Aceda En Aceda Lo que hace En vez de hacer el arco Lo que hace es Una línea recta Hasta Akeno Ok Pero entonces De ahí Yo desactivo El Heating En el Manage Y yo lo Te dirijo Manual ¿Vuelos planeados mi gente? ¿Vuelos planeados? ¿Vuelos planeados? Voy a poner ¿Quién va para Akeno? ¿Quién va para Akeno? Yo ¿Tú? Ah, pero tú vas para ahí Máquillo ¿Oíste? ¿Qué? En vuelos planeados Puse el 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 de ellos Me envió por un whatsapp Ahora mismo Me dice Esto fue lo que me dijo Me dijo Genio Fíjame el link del canal Listo para un link Se dejar del canal A los chicos también Me envió eso Únete al canal Y a los chicos también Eso quiere que pasemos Un momentito por ahí Y ya yo Ya yo hice eso Te ayudo ¿Ahora, ahora O ahorita? Yo voy para allá No, eso Un par de minutos Y miramos Para allá Vamos para allá De momento Toda esa gente Llegando por ahí para abajo Vamos allá Vamos a ver qué pasa El despelote que va a haber Esa es la idea Le llenen allá Es que dijo Que pasáramos por allá Le llenen la casa allá 1.30 Estoy pasando por Avalu ahora Allá no había nadie Estaba vacío Estaba vacío Estaba vacío No había nadie allí Estaba vacío Para que entraran A llenarle el canal Nos cogieron No se cogieron Estaba vacío Mira el vasito El vasito de café All world unique Totally intelligent Sometimes mystery Soutenus Mira yo había nadie Con razón Estaba vacío Estaba vacío Estaba vacío Estaba vacío Que un día como nosotros Dale, Aleluya Ah no, aquí va a tocar el juego para que se fiche Ahora sí, ahhh Se quedó el capitán Rui, Junior Gaming allá Los secuestraron, ahora lo meten en un cuarto y lo llevan Yo, yo, yo Yo no veo ni pinga hacer No había nadie Lo van a secuestrar cuando despierta Están en una bañera Yo estaba buscando En una bañera Fui tan rico pero no la vi Aleluya Dale, ya estamos Espérate, espérate Eso fue que se escondieron Están escondidos Bueno, ya estamos Ya casi un poquito más En el camino, así que ya mismo Yo estoy casi ya por empezar a descender Ya mismo hay que descender Está todo el mundo allá Ya está, está Está 112 para allá Diablo que la de corrido No son tanto No, no ya ¡Diale tiau! Diale diablo ¡Diale tiauu! Creo que voy a rezando que el aterrizaje me quede bien Te presigna cuando llegue a los 2.000 pies. Papi, que yo llevo, hoy aterricé como 10 veces. Hoy nada más, hoy. Ayer, todos los días aterrizando. Yo he fallado. Y el que importa lo jodiste. Y el que importa lo jodiste. Te imaginas. Ay, Dios mío, señor. Eso pasa, eso pasa. Eso no es nada, eso no es nada. Yo voy a 20.000 pies, ¿verdad? Ahora mismo. Yo, regularmente, voy a 5.000 pies, porque a mí no está volar para ver la tierra. Volar bajito, pa. Jejeje. Cuando el avión diga pelar para abajo. Me murió. Me murió. Eso sí va allí, tío. Jejeje. Estamos lejos todavía, ¿verdad? No, estamos más o menos, y ya. No, ya casi estamos llegando, ya. No, ya casi estamos llegando, ya. Pero ya yo empecé a bajar. Sí, esto empezaste a bajar. A mí me faltan 10 millas náuticas para empezar a descender. Hay que empezar a bajar antes de Alpen. Manuelito, yo creo. Sí, antes de Alpen. Ajá. A lo que dice ella, ¿quince mil cuatrocientos? Bueno, la cosa es que en Aceda, en Aceda ya hay que estar a 5.000. Es la cosa. Que eso es después de Alpen. O sea, que el punto crítico es Aceda. A mí, mira. A mí me toca un punto que se llama Otoca. Y o toca o canta. Oca o canta. Jejeje. Ah, ahí tienes un problema. Jejeje. Pero me está diciendo que tengo que estar ahí a 10.500. Salok. 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 Y yo voy a 37. Yo tengo aquí que nos quedan 27 minutos ya de web. coger un poco más. Ya, este. Espeed Gaming me pago por al lado. No digas nada, no digas nada. No digas nada, que hagas allá. Jajaja. Jajaja. Me pago por al lado, mira. Lo tengo en el radar, mira, lo tengo en el radar. Mira, mira, mira. ya el diablo voy a empezar a descender ahora dale quien empezó a descender, quien? yo chico al frente mio va capitán ruiz capitán ruiz se supone que ya esté ya bajando ya este jato capitán ruiz? si dice que va a 38 mil mira a ver capit o es un poquito más de la mitad entre Kevin y Arte no, eres Javier que se está moviendo rápido esa gente se la vive ahí en el disco ese Senior Captain Arnaldo si, eso es duro o es un toque ya no nous Ya estamos llegando aquí No, nadie llega, ya hay uno en el Discord, hay unos nombres con rango Y cada uno tiene su posición allá en el Flytire Que se la viva en Hell Esta mamá descontrol, yo tengo fallo de control, yo espero que no me falle aterrizando Esta bueno saberlo, que estés tranquilo Esto es bueno, bueno, bueno ¿Quien me va a hacer listo? Estamos aquí concentrados como un juguito de China Antes pues yo tenía estas cosas todas como un jugu de China también Espera, te vamos a pegar la pizza cuando llegue ¿La qué? ¿La pizza? La pizza, la pizza ya está tarde, eso era antes Ya no, ya vamos a bajar ¿Verdad? ¿Qué te vamos a pegar, Vorky, cuando lleguemos? ¿Todo el mundo? ¿Todo el mundo? Hay unos vasitos de leche con cuidado al mundo Claro, pero estamos hasta un punto aquí porque hay que aterrizar, yo que te aterricebo Está todo el mundo bajando, ¿verdad? Sí, ya está todo el mundo desempiéndolo No, por alejamiento de la marihuana Ya, 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 no, no, vamos a tener que hacer onda, vamos a darme verlo, vamos a darme verlo del Hall No, 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 mira, Junito puede aterrizar Se supone que va a que ya... ¿Por qué va a que todavía está a 39? El Hall es en... Saloc Saloc, ¿por qué es el Hall? Juan, ¿por qué tú estás a 39? No, ya no hay, ya aquí no hay jodas No, yo, yo estoy bajando, yo voy a 25 Digo, no, deja ver, deja ver Capitán Basque, ¿no va a bajar? No sé, papi, todavía, ya cuando yo vaya para allá, ya ir mudándome Sí, en Saloc, sí Sí, correcto, sí Claro, que Capitán Basque está bajando, Junito está más o menos, pero Capitán Basque no quiere bajar Sí Speed, está bajando ahora Sí, ya está todo el mundo bajando, ya está todo el mundo bajando, ya Sí, 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 yo sí, el próximo viaje que yo me dé para allá, en el full para allá, quedarme allá, full Yo creo que hay una montaña ahí, donde papi Buen provecho, Naye, por la pizza Estos pillos tendrá que Estos pillos tendrá que Unos 47, ya queda unos a 130 millas, voy a empezar a bajar Estoy a 16, ya mismo ¿Ya tú estás a 16? Estás a 16 millas Todos dicen ¿Quién, mam? No, papi, no tengo fecha, porque estoy esperando, para que el primero, los trámites de transfer del aeropuerto Ya cuando tenga los trámites hechos de transfer, pues ahí yo saco fecha para irme Este, este L.S., todo hace su nombre que baje solo Ah, ¿ya comiste pizza? Oh, ok Claro, eso bajaría bien ahora, hermano Sí, me lo grito por favor. Iba a Uberspeed, todo el casi la mitad del viaje. No. Me dice, me trae el Turbo Speed, pero yo iba a Turbo ya. Iba a Toga, a Toga. Sí, iba a Toga. ¿Tú hiciste Toga? Claro, me despegué de que ibas atrás para darle brim, pero entonces estoy al lado de Yoshi. Por razón me alcanzaste, por razón me alcanzaste. Ibas a Toga. Esos motos venían a joder, oíte. Tú lo sabes. Iban gritando, iban gritando. Dale, dale, tú ya sabes papi, se supone que este mes empiezan los trámites, pero no me han dicho fecha. Cuatro millas para empezar a bajar. Madre, ¿esa es la islita? ¿Esa es América? Sí. Bueno, voy a empezar a bajar. Ya, ahí empezó Basque a bajar. Ahí empezó Basque a bajar. Pedimos 10 mil menos. Sí, papi, pero el pana ya está corriendo. Juan PR está corriendo esos eventos. Yo no. No me he metido a ninguno. Yo solamente corro domingo. Estoy haciendo esto porque es un evento especial de Calderón y los muchachos. Y ya empezamos a bajar. 2-7-0, Bokey 2, Papa Romeo. Eh, que bonito, tú estás bien alto, papi, oíte. El avión no quiere bajar solo, no sé por qué. ¿Quién, quién? ¿Yonito? Sí, yonito está bien al frente y todavía está a 16. Yonito que sea ahí tú le pusiste ese avión. Esa gente, PR, loco. ¿Andan con nosotros o es que se apuntaron? Ahí sí que no sé. Están detrás de ti, yo creo. ¿La vuelta están detrás de ti? ¿No se apuntaron? Porque están en un FA-18. Mira, Calderón, abajo. Sí, un 18. Calderón está entretenido. ¿No está mal, no subió la 32? Carderón está entretenido, que es el único que no está bajando, oíte. 37 está ahí arriba, trepado ahí arriba. Ah, ya, lo mejor está esperando a que todo el mundo aterrice y después va a ir. Pero, y Bokey viene, ah, sí, Bokey está todavía en 37 también, ¿verdad? Sí, pero estoy bajando ahora. Bueno, yo voy a pelear con Speed, a ver quién va a aterrizar primero, si él o yo. No te preocupes, toga, estamos para allá. Ay, papi, pero no te pierdas, papi, porque qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Dónde están los códigos? Sí, nadie, ya, 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 ya están gritando, ya. Yo creo que Manuel llega primero, que Vázquez, que Capitán Ruiz, que Junito. Yo lo voy a seguir, yo lo voy a seguir. No, no te guste, no, Manuel, tú vas a dar la vuelta, ¿verdad? Tú vas a dar la vuelta. Sí. Ay, nadie. Están gritando. Y este es un vuelo cortito. Y este es un vuelo cortito. Esto se salió del, 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 del track. Yo espero que siga. Esta, esta, esta torre está loca, mandando más subida a 300, a 300, a 36,000, y esto va a ser. A mí me sigue mandando 32. Ay, yo no le hago. No, 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 no le, no le te hagan caso. Ya, cuando estén para, para aterrizar, entonces, que si. Ya me mandaron a poner la data de destino. Así que vamos allá. Performance. Ahí me falta un montón para aterrizar todavía. Vamos a darle aquí a la tablet. QNH de 10.11. Temperatura de 30. Hola, Brianna. Saludos, bienvenida, bienvenida. Dímelo Hitman, que es la que hay, papi. Saludos. Mira, por ahí está Christopher, papi, que le queremos. Vamos a meter a los eventos. Vientos de 100 a 7 nudos. Transition Altitude B. 18,000. Y un varo. 278. Estamos ready. Eh, es que, no, ya, no, ya, aquí, mira, voy a agarrar. Vea, agarrar, 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 que estoy cuadrando, estoy cuadrando el aterrizaje. Y ya, esto se puso serio, estamos en modo serio. Agacho, ahora sí. ¿Viste cómo se me arregló eso? Gracias, tío, porque esto es el gratis. Estoy pasando por me cago. Me lo van a decir en serio, pero no pude, no pude. Yo voy por donde va Manuelito, es que yo tenía mal, yo tenía el resto mal. Tenía la ruta gravecita, pero ya la arreglé. Dímelo Juan, gracias por el like, papu. De nada. Vamos a pedirle 10 mil pies más. Sí, eso estoy yo, pediéndole permiso para bajar. Sí, sí, porque él no te va a decir. Carla, ya empezó a bajar. Sí, sí, ahora sí. ¿Pero qué está hablando ahí hasta ahí en puerto? Ah, yo voy, ahora yo cojo la misma ruta que Manuelito, ahora sí. Los aviones aparecen misiles para ir en el mapa. Y Rui tomando nota. Pues la de ese, sí. ¿Quiénes están en Alpen? ¿Quiénes están pasando por Alpen? No, todavía. Ahora. Yo, yo, yo. Yonito y Rui. O Vázquez. Mirálo, pero usted tiene que dar como que una U bien cabrón. Sí, porque ese es la rival. Ese era el punto, ese era el punto de darle ese approach a bien cabrón. Sí, porque ese es para acomodarse en el approach. Ok. Oye, los puntos del mapa dicen que va a 5.000. Yo no estoy dando llevar por eso. Sí, el arco tienes que llevarlo a 5.000. Todo ese arco es de 5.000. Sí, Fabi, Fabi, ya tú sabes. No, y después dice que va a 4.000. Sí, después. Sí. Ya, luego se me fue Speed Gaming. Se me fue bien alante. Ok. Sí, papá. ¿Qué es 4 o 2? Ustedes van por arriba. Ustedes van a coger la montaña, ¿no? Vengan cuidado que esa montaña saltita. Yo los veo ahí. Ya, fíjate. Detrás de ustedes va un montón de gente. Sí. Espérate, yo veo a Manuelito a 10.000 pies todavía y ahí estoy más abajo que Manuelito me ve el estepán. Pensé que nunca ibas a bajar. Grande. Estuvo bueno. Estamos bajando a 8.000, mi gente. Vamos allá. Estamos llegando allá. ¿Y tú supones que esté? Supones que esté a 4.000 y voy a 16. Ah, no, no, porque estoy volviendo hablando. Yo estoy hablando, pero estoy haciendo mi... Mira, ¿tú sabes quién está allí metido? ¿Quién vuela con ellos? ¿Quién? El Nene Gaming. ¿En serio? ¿Tú te acuerdas del Nene Gaming con los troces? Pues él viene allá atrás, ¿no? Pues él está con ellos, él vuela con ellos. Ah, pues yo vi al Nene y yo como que era quien era. Hablaron de Ju... No, porque hay uno que se llama Karen Nene. Ese no es. Ah, pues no, 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 no lo he visto. Puerto Rico, loco. Pues el Nene Gaming, cuando me lo presentan, me dicen... Mira, aquí está fulano. Oh, mira, saludo, qué sé yo qué más. Y fulano, oh, saludo. Oh, saludo. Entonces, hablan de Juven Blades, yo canto un pedazo de Juven Blades, ¿verdad? Chao, chao. Y me dice... Sí, yo lo conozco a él. Yo le digo, ¿quién tú eres? ¡Tú es que chico! ¡Tú es que chico! Y me dice... Yo soy el Nene Gaming, y yo es de Maxi, y yo le digo... So, me dejaste a mí a joyar los troces para venir con esta gente a volar. ¡Ah, chocada! No te confío otra vez, papá. Se formó, se formó un revolver allí. ¡Ah, mira, mira! No te hagas el revolver, cabrón. Y le dijeron... Este hombre le dijo, te quiero conmigo reunido en la oficina, ¿sabes? ¡Sí! ¡Aleluya! No es leal, no es leal. Yo le canté. ¿Cómo tú vas a empezar a repartir rangos aquí? Papi, yo te he asustado ya, ¿viste? Porque yo... Hoy he aprendido a escuchar. ¿Tú sabes que ellos tienen rangos? Las fotos de disco son rangos. Pero yo lo sabía cuando tú vas a empezar a... Tú viste que aquí están lucidos, ¿verdad? Viste que están lucidos por aquí. Están volando cerca de nosotros. ¡Ahí! Sí, sí, sí. Hay un montón, hay un montón ahí. ¿Sabían que el evento era hoy? Ya me sacaré aquí para matar estas cucarachas. ¡Ay, Dios mío! Tengo calor, tengo calor. Hay un F-18 que me está ahí escoltando, ¿eh? Puerto Rico, loco. Me está escoltando. Ahí hay uno que por lo menos está... ¿Cómo te digo? Está respetando Jango y está atrás de nosotros. La otra vez yo lo vi con la pinta siempre para el pinta. ¿Qué puso de una pinta? 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 Mano, estas montañas están metiendo preocupados, pero... Tranquilo, que se moverá. No, si tiene fe, si no, no... Encantale, encantale. Si tiene fe, esta montañas se moverá. Bueno, yo creo que la ruta la rodea. No se mueve, no se mueve. No se mueve. Lo que yo te digo es... Si cuando pases por allí esconde la goma. Si Bill Mario, hoy se duerme tarde, mañana se rara todo. Hoy se le pringera, po. Hoy nos acostamos tarde. Que después que se acabe el evento, vamos a estar chinchurreando la avioneta. Uy. Ya, los voto me los dos postres, papi. Bueno, yo me apunto para la vuelta, yo me tengo que trabajar. Cambiamos a altimetro a normal. Yo me apunto. Votelo del disco. Mira, 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 mira. Mira en el mapa, mira en el mapa. ¿Cómo vamos a aterrizar nosotros? No sé, pero como que todo el mundo de la cara se pegó, ¿verdad? Ya lo mirate, hay uno ahí encima del otro en la curva ya. Están haciendo cernitas para el evento de ahorita para chinchurreo. ¿Quién es? Yulito. Yulito, dale suave. Rui suave, papi. No, papi, tú vas de que van enganchados Capitán Ruiz. Sí, adiós Capitán Basque y tú en el cheo uno encima del otro. Pero Capitán Basque viene más atrás que yo. Pues dale, pues mete el flow. Y sí, freno. Mételo de velocidad. Mételo de velocidad. Ya yo bajo un flap. Ya yo bajo un flap. Ya me está mandando a bajar dos. Ya tengo que bajar más. A la lista amarilla, al papelito amarillo. Capitán Ruiz. Ya usted está alineado, ¿verdad? Ya usted va a aterrizar. No, todavía yo no estoy alineado. No, no, a usted le faltan dos curvas. Está más desalineado que... Que los dientes caldarlas. Que los dientes caldarlas. No, no, no. No, no, no. Lo que se tiro. Lo que se tiro. Ahora digo yo. Ahora digo yo. Capitán Ruiz. Si, ahora sí. Ahora sí el traffic va a estar... Gritando. Ahora sí el traffic va a estar... Ahora sí el traffic oíte. El traffic va a estar gritando ahora. Es que que... ¿Cómo? Recursos humanos mañana invítalo. Recursos humanos mañana invítalo. Como le mandaron a... Moñaño. Recursos muy ñaño. Yo voy a la carta de renuncia Yo voy a la carta de renuncia Dale, dale, dale No, no, no la hagas Tú estás botado Yo todavía no he entrado a la compañía ¿Para qué voy a llevar una carta? Tú estás en la compañía, papá No, papá No, pero a mí que tú estabas allí Yo se lo dirige Él me dijo que no Él mismo me dijo a mí que no Porque yo casi no vuelo Lo que pasa es que tú vas a estrellar los aviones Y estaré muy caro en el barlo Está bien Está bien ¿Hacer todo eso? El avión de Javito dice muy ñaño ¿Hacer todo eso y mira dónde estoy hoy? Pero está bien El único chino ¿Vos? 1316 días de parte del Javi Nieves Todavía voy adelante Todavía voy adelante Esa gente nos recibieron allí Bien chévere, de verdad De verdad Yo no sé, no, es que siempre me porto bien Ándale, chévere Lo dice Y mira cómo ya le pasa a esta montañera Esa gente son panas De verdad que sí Saluditos a Puerto Rico, loco Saludos, papá Nos dieron a la fecha del elemento Ahí escortando Con el F-18 Qué lindo Que vaya a 32 mil Que suba a 32 mil No le hagas caso Mira, mira, mándala Mándala ¿Para dónde va a mandar la torre? Dile que va Y te esperen recursos humanos Sí, ya se fue Además va a dar la vuelta Y ahora por allá ¿Ya van cerca? Ya estamos bajando, papi Al lado del área de puerto estamos Yo estoy Yo estoy ya Cogiendo la penúltima vuelta Hay un F-18 arriba, amigo Sí, es Puerto Rico, loco No, no, ese es radical Sí, no, están todos ahí No, no, están todos con nosotros, ¿viste? Sí, ya Sí, desde San Juan salieron ellos, yo creo Sí, sí Nos está escortando ahí Eso es escorta, exacto, escorta Para que no nos pase nada O, por lo menos nos sirven para algo, ¿no? ¡Diablo! ¡Wow! ¡Chaca! ¡Está detrás! ¡A ver, claro! ¿Quién es primero que va a tocar el suelo? ¡Eda! Por eso tenerlos en el disco ¡Capitan Ruiz! El primero es Capitan Ruiz Se supone que sea Capitan Ruiz, sí No, vaya, mi gente Vamos a ponernos a... ¡Muy peligroso! ¡Muy peligroso! La verdad, estoy cogiendo mi penúltima prueba ¡Muy peligroso! Un choquerazo, un choquerazo No hay hall No hay hall No hay hall Yo no cogí hall tampoco Yo no Yo vi directo Sí, yo vi directo también Apu con Apu que se partide Yo no sé, ya me salió aquí en el radar Yo cualquier cosa le doy el dir Y para otro lado Yeah No hay hall, pero hay dir Yo digo que no hay roll Pero hay over speed Hay toga Hay toga Hay toga, papi Hay toga para largo Nadie dice que no vayamos a chocar con un poste Esperemos que el poste no se atraviese Agarlarla está alto Agarlarla todo hace lejos Es que papi no Papi, yo estoy tomando Yo estoy tomando fotos desde el aire Ok El avión va solo Tomas desde arriba Tomas aéreas Tomas Literal Tomas aéreas Tomas aéreas Tomas aéreas Tómate un poste Yo tengo un cepiz Ten cuidado Porque quiere estar para afuera For el que estás para afuera Papi, a fuego Ten cuidado con una porva Más que te lleque un ojo Y te quede ciego El primero que va a tocar es Piers en manos del hino. Bueno, 10 mil, hay que poner ya las luces de Landy. Y los cinturones. Capitán, alza, métele el chambón, que ya estoy en la gesta final. Ya me mandaron a bajar a 7 mil. Bueno, eso fue, se fue. Yo vi que pasó algo ahí, pero no lo vi. ¿Qué problema hace con el gesto de él? Ese es el apu. Cablo, que revolúpa, pío. Ok, Yalpen, ahora voy a poner la seda. Yo voy a Volkimani al frente mío a 7 mil pies. Ah, Volkimani viene atrás de mí, ¿no? Ok, yo me imagino que me estoy viniendo detrás de Capitán. Díganse que los últimos son primeros. ¿Te rizaste ya? Sí, maldito, fue primero. ¡Y el diablo, el diablo! ¡Ea, diablo, me coja la pinta para mí! Pues mira, coge el dron y ponte a grabar a la gente aterrizando. El dron yo lo pongo a botar basura. ¡Jajaja! A ver, bajar a 5 mil ahora. Ok, ok. Yo no sé manejar el dron, mano. Justo. Bueno, Junito, ¿quién viene detrás de mí? Junito. ¿Viene una distancia, papi? Ahí, bien pegadito, bien brutal. ¿Está bien volando? Hay que dársela, hay que dársela. A radicales hay que dársela. Sí, sí, lo está volando bien, chévere, ese 18. ¿Dásela tú, yo no quiero? ¿Dásela tú, me avisan? Dale por mí también. ¿Dásela tú? Dale por mí también, ¿sabes? ¡Está lucido, está lucido! Yo no le pienso, yo no le pienso, abandu. ¡Está lucido! Era basque, basque, puso por el po medio, era... Ya la verdad que viene encima el apu tuyo, viene una cosa. Ya. Se fue. ¿Qué pasó esto? Se cogió el avión para afuera. El guatito no me deja a George, por él están pegados. ¿Quién se fue? Hay una... 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 ¿Qué? Hay una... Hay una... Hay una... No sé, no sé, no sé, no sé, no sé qué se fue. Nadie te ha pisado yo, y primero. ¿Y Capirri? Capirri... Capirri... ¡Ah! ¡Está por los golpes, lo último! Oye, ahí, ahí. El Jao, el Jao. ¡Ja, ja, ja! No, vaya, mire. ¿Quién va a tener que estar ahí? ¿Esping, ahora? No. Yo voy para Faval, yo voy para Faval ahora. Los... Los... Zipeos. Las luces. Bueno, preparando para terrizar. Ya. Para arriba. Correcto. Estamos ahí, mi gente. Estamos ahí. ¡Halo, Carla! ¿Ya tú estás ahí para terrizar? Capir, yo estoy en 4.000 pies. Yo estoy en 1.400 ahora. Pero ya estás en el... Ya estás en el Galfio ese o ya estás en la recta final? No. La recta final. Ahora mismo estoy en el Galfio. Gaby, callé y se estrelló. No. La recta final. Get them chickens. Get them chickens, me dice mi hermano. ¿Qué? Ah, vale. Ah, abajo. Capitán, ahorita, corre que es muy lento. Espérate. Tengo que aterrizar a la segunda. Tengo que aterrizar a la segunda. ¿Cómo va a ser descenso? Estás calladito. No, más o menos. No, ningún más o menos. Vamos arriba. Clap, clap, goma, freno. Vamos a reír y todo. Está, está. Está, está. Está bien, está bien. Yo voy a dar la vuelta. Aquí va a 3.000 pies, va a 3.000 pies. Está lujo, a ver. Bajando a 2.000. Dale, deja el miedo, Yoshi. Vamos arriba. Ya me le fui por encima a ustedes. ¿A quién a ustedes? Si yo estoy ahí casi encima de ti. Todavía no activo la pro. Mira para atrás. Porque no estás en el medio. Pero es que... No, pero si ya estás en la recta final. Activa la pro. Hablo, Yoshi, pero... Va, estás bien alto. O ya estás en... Te falta un punto. Te falta un punto. Sí. Yo voy a ver si coge el arco este. A ver. Yo voy para el arco ahora. Me fico en speed, papi. Me fico en speed. Dale, que hay toga. Dale, que hay toga. No, no, yo tengo... Second Flapso. Voy bajando velocidad. Voy toga, me estrello. Pero tú bajas en el galpio también, en la curva. Salud, mi corazón. No, no, te fui de Missa Pro. Missa Pro. ¿Quién se fue Missa Pro? Está bien, no, está bien. Dale a la vuelta ya y... No, va bien, va bien, va bien. Oye, Lucy. ¿La verdad estas dos? Yo lo que aterrizo, aterrizo, aterrizo. Claro que aterrizo, papi. ¿Qué pasó? Yo soy... Papi. ¿Qué pasó? Yo lo que escuché te decía... Yo lo que escuché te decía... Overspeed. Overspeed. ¿Qué pasó? Aterrizo, corillo. Overspeed. Bueno, ahí vamos... ¿Quién aterrizó? En el arco de MEDE. Ahí va, ahí va Junito. Ahí va Junito. Te estoy viendo. Sí, aterrizo, que... Yo creo que tocó la montaña, así no subo. No. ¿Quién se fue para encima? Manuelito. Uy, se fue para abajo el avión, solo. Estoy en pista, estoy en pista. Si apretas el approach, sí se va a ir para abajo. Eso, eso, Manu, eso. Aterrizarte. Estoy en pista, y aquí... Ah, capital Rima, la mía, viste, yo dañé todo. ¿Dónde vas? Ya pueden aterrizar, ya pueden aterrizar. Ya pueden aterrizar, ya estoy fuera de pista, ya. Ya está aquí en la pista, ya. Mira, ¿dónde vas? Ya, ¿dónde los vamos a estacionar aquí? Mira, de... Pero yo así, ¿dónde está el hangar ese? El avión de... Llenen todos los hangares y después que se parqueen en el mismo taxiway. Se vayan parqueándose en el taxiway. Yo sé qué te pasó que no usaste el ILS. Lo puse, papi lo puse, pero no sé qué diablos pasa, que no lo puse yo. El ILS está medio trucoso. No, el de aquí está medio malo, pero cuando dice Minimum, tú coges el avión y aterrizas derechito. Sí, papi, yo lo cogí desde arriba, solito. Ahí va, ahí va. Ahí va Junito, Junito aterrizando, tercero. Lo pasó, Gabi, callé y por ir para abajo, papi, pero te dije... El avión está raro, no es tan normal como aterrizar estos días. Lo veo diferente. Mira, yo creo que para acá atrás hay espacio, corillo. Donde están los aviones de... ¿De autismo? Sí. Ya, Isa, me acomodan por ahí. Vayan acomodándose por ahí, si no, no tienen que ver nada. Después, ¿qué te dicen? Cámarasero, no importa. Acomodan por ahí. Estoy pegajoso. No me he pegado para que se ponga, para que no se ponga un transparente. Dale, tranquilo, no, va bien, va bien, Junito. Va bien, porque yo lo que he dejado, lo que he dejado, el botón del cristal en la pista en medio. Sí. Luisito va, pues, el otro... Ah, se fue, Luisito. Bajando a 4,000. Es que tiene problema con el internet, ven. Amorzote, bebecita, bebesota. Déjame saludar aquí a mi señora esposa que está por ahí. Sí, así es. Pasó por aquí primero. Sangaro. Claro que me dijo primero. Luisito, aterrizaje, bebé. Está muerta la risa ahora. Díame en la luz y te lavar. Díame en la luz y te lavar. Díame, díame, ¿quién va al frente, Luisito? Luisito, Luisito, mira, se estrelló. No, no, no fue Luisito, alguien. Te agitó un poquito para la derecha, pero te agitó el vierde. Ah, díame, que mantequillo, Luisito. Luisito, ese es Luisito. No, Junito, 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 Junito. Y eso, que el avión está haciendo cosas locas, dice él. Yo lo tengo, yo lo tengo, sí. ¿Y por qué ellos te vean en el aire? No, no, es que si... Es que eso de su simulación, para mí sí es el simulación. Pero, Manuelito, vente a ver, papi, vente a que te tengo. Es que tú tienes un aeropuerto, yo no sé. A los cuatro, hombre. Me voy a estacionar yo. Aquí, mi amigo. Hay un aeropuerto muy miado. Me vaya miado, oíte. Me viene atrás de mí, papi, mira, ahí, ahí, escoltándome, 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 escoltándome. ¿Quién? Radical. No, oí, no nos has visto el Lucifer dando vueltas arriba de nosotros. Ay, santo Dios, protégeme, ¿no? Sí, lo entiendo. Él trata, pero yo tengo un escudo que está más fuerte que él. ¿Qué? Bueno, cuatro mil. Llegando aquí, ¿no? Llegando aquí, ¿no? Y hablo de verdad que vas escoltado, escoltado, escoltado. Mira, en Apple, en Apple. A mí me escoltó ahorita en Alpen. ¿En Alpen? Sí. Quedó un rato ahí. No, 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 eso es porque... Escorta, pero sabroso. Cuando, cuando, cuando el jefe no te deja, pero tú te vas por el lado como quieras. ¡Ah, diablo! Directo al hígado. ¡No te dejes, no te dejes, te escapa! ¡Adiós, Cami, ¿cómo estás atizó? ¡Fuera, papá! ¡Fuera, papá! ¡Fuera, papá! ¡Fuera, papá! ¡Fuera, papá! ¡Pónsela a yo, mi like y casi a ti! ¡Seguro que sí! ¡Ahí está la jefa abriana, papá! ¡La jefa abriana! ¡Ahí está mi avión, corillo! ¡Te amo, hijo mío, te amo! ¡Gracias por el apoyo, mira! ¡Gracias, Gabriana! ¡Yo tengo la camisita, mira! ¡Estamos ready! ¡Boom, boom, boom! Oye, ese, 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 ese cócpice que tú estás hoy ahí, eso fue puesto en, eh, ¡Together en menos de dos minutos! ¡Ah, chau, papi! Tuve que romper la pared esta para meter los... ¡Ahí, ay, ay! ¡Te di un trabajo! Con la venta abierta, pero que se joda, eh. ¡Pero vea, la venta, a mí me enmosca! Estamos en live todavía, estamos en live. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Ah, mala mía, venga! ¡Para mí! Disculpe, que se me olvida, este... Por eso crees que yo las tengo puteadas. ¡Naaaa! ¡No! Pero yo estoy live acá y ustedes también, que otros más están en live. ¡Vamos allá! Bueno, ya cogió aquí la señal ILS, vamos a ir preparando autobreak. Autobreak... ¡Vamos para la mantequilla! Autobreak en medium, se puede ir el formado. ILS activado. La llevamos a aterrizar en Jamaica. Jamaica. En Kingston. Por si acaso está en el live y no dices nada. ¡Gracias, Radical, por la escuelta! ¡Gracias, Radical! ¡Gracias, Radical! ¡Te fuiste Radical! ¡El nombre de cae! ¡El nombre de cae! ¡Te fuiste Radical! ¡Gracias, Radical! ¡Gracias, Radical! ¡Gracias! Veo al chamo. Yo aterricé que era normal. Me tiramos a los nervios de aterrizar. Y después el avión venía mirado, mirado, mirado. Te tiraste una mantequilla ahí de respeto, viste. Miren el mapa, miren el mapa. Qué bonito se ve. Ahí Javier. Yo siempre estoy concentrado. En todo lo que yo hago, mi amor, yo me concentro. Yo pagué motores. El Carda. Viene, quién aterriza. Próximo. Bueno, me mandaron a 2008. 2008. Hay alguien al frente a mí. No prendas, aquí está mi hidráulico de Soulplane. Speed. Tranquilo, tranquilo. Esa es la idea, darle nombre de Boeing. Ahí estamos en la recta final. El Boeing. El Boeing. El Boeing 320. El Boeing 320. Va, a mí son nuevos. El Juan 35 en la casa. Juanqui, gracias, Juanqui. Por el like. Ahí entrando en la recta final. Sanos y salvos, mi gente. Sanos y salvos, ahí estamos. Míralos ahí. Sí. Dale, ok. Muy bien. Le tiré a los muchachos allí. Cuando nos vayamos a acomodar, si no se ven, ellos van a salir y entrar otra vez para la foto. ¿Quién es? A los Flytiger. Ok. Yo veía a muchos de ellos con el equipo. Sí, se veían. Dos o tres. Vamos a activar. Voy a activar el Approach Face. ¿Vas a salir afuera? No, no. Estoy asustado hoy porque lo veo muy bajito. Ah, no, tranquilo. Él se lo lleva. Sí, vamos a ir bajando. Antes de llegar ahí. Porque le salen unas aletas para navegar. Ahí estamos de Aeropuerto. Tiene para coger el agua antes de que te casterice. Ay, ay, ay. Ahí no me puede. Que radical. Que radical. Que radical quedó. Todo el mundo pasó el, 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 la curva menos el que y yo ahora pasarla. Que radical. ¿Está todavía atrás de ti? Flaps 1. Tiene un clase control con ese F-18 para parking. No, muchachos, lo veo que es de respeto, ¿verdad? Vamos a poner las luces de... Alejoji, aterrizo. Alejoji, ya. Me atrevo a darle un puesto en Coquillejo. Aprochón. Dí que es a mí para ver si me va a dar el trabajo. Flat 3, Flat 2. Tienes hasta abierto. Bajamos el tren. Ajá. Qué bien, papi, me gusta, querido. Hay tantos nombres ahí que ni se puede leer ni uno. Ya voy a ir a la recta final, James Arlott. Light Loop. Flat 3. ¿Va de lado? ¿Por qué va de lado? Mucho viento. No, hay viento, eh. Tengo dos y dos. ¿Te fijaste, Pip? Full Flat. Un poquito para el tren. Va de lado, va de lado. El aprox tira para la derecha, eh. El aprox tira para la derecha. No, pues nada, me lo dijeron tarde. No, 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 está bien. Tu torce un poquito ahí y lo coge. Estamos configurados ya. Tuviste que dar hold. Sí, tuve que moverlo porque salió para el lado. Configurado ya para aterrizarlo. Ah, pero también. Eso fue una mantequilla con un poquito de grama, o sea, no es nada. Si, radical. Viene ahí, mamá. Los pollos cayeron, papi. A ver, a ver, a ver, a ver. Espera, 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 espera. Cuando diste en el piso salió como cuando Juan Gabriel se cayó. Puff. Mira, y lo que están en el, en el, en el... ¿Fueron? Ahora va a Caldarda, ¿no? Esos pollos salieron ya asado. Sí. Asado, pero ya la o fue? Asado y... ¿Fueron? ¿Y qué? A Caldarda. A Caldarda. A Caldarda va al frente, o va a Volki? No, te voy a atajizar ahora, Radical atrás de mí, porque... ¡Ay, Volki! No, fíjate, yo... Yo es que voy a mí. ¿Vete a pulgar? Papi, Chamu está a 13.000 todavía. Espérate, Radical va a aterrizar contigo. Papi, ¿es el tipo de atajizar? No, no, esto se nos va aquí atrás porque no... El tipo es un monstruo. Si. Es cortado, diablo. Papi, es cortado, es cortado, atrás de mí. ¿Dónde estás? El fuego y yo amasado. ¿Dónde estás? Hasta la... Hasta la... Diablo... Qué duro... Parece... Parece... Que tú llevas en el Air Force One y los dos Jets ahí. Diablo, verdad, eh. Al lado mío, hay uno, hay uno. Diablo, qué duro... Diablo, de verdad, que sí. Este es un duro. Mi respeto para ese hombre, papá. Seguido. Te juro. I'm atajar. I'm atajar. Wow, he acas lo a afuera para verlo. El vuelo. Ya, ya. Míralo aquí, pero la hay. Míralo atrás, sí. Míralo atrás. Ah, mi. Diablo, m혁. A mí me... El ILS me tira para la izquierda. Mira, que arriba. XR Radical. Bueno. Mira, pique y me acquear la unía. Píralo aquí hay uno. Espera, me mandó a hacer un taxi para acá, para coger el vuelo. A que cuente. A ver, pero no hay quien no. Fue el que me mando. Ay, ay, ay. No estoy pendiente a los vuelos de... a la... a las altitudes del mío. Cuatro mil toda la curva y después dos mil ocho, ok. Me tocó estacionarme encima de la avioneta de Vázquez. ¿Verdad? ¿Es en Flyby White antes de... Caldarlas? Si yo creo que Caldarlas... Mínimo, sacó autopilot. El avion es mío. Atencizó los dos. Los dos. Los dos. Los ponemos en el centro de la pista. Los ponemos en el centro de la pista. Diablo, que va ante Guillón, Caldarlas. El cortado es Caldarlas. El cortado. El cortado, papá. Esa gente no los dejan venir para acá, pero vienen... como quieran. Ahí aterrizó, Volki. Ay, me salgo, Volki. Me salgo, Volki. Salte, salte, salte. Ay, el apu, el apu. Diablo, ha acompañado hasta los últimos. No, pedo. Papi, hasta el gay, papi, ha acompañado, hasta el gay. Hasta el gay. Ahí, ahí aterrizó Volki. Mantequillón. ¿Qué clase de Mantequillón, el Volki? Me salí, Volki, salí. De hecho, ya Volki paró. Tengo siete páginas de Facebook abiertas con todos los streamings. ¿Cómo? Al lado mío, hay uno vacío. Lapencero, desarmamos. Bueno, mi gente, muchas gracias por compartir en el directo en la noche de hoy. Nos vemos en el próximo directo, y esto dice check out. No. Voy a dejar el avión ahí, voy a salir un momento. Vengo ahí mismo, Carlos. Dale, papá. Puede seguir. Saliendo de la pista. No. 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 Son boricuas, papi. Sí. Sí. Y salieron de Puerto Rico, esa gente. De San Juan. Claro, pero, 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 pero son unos duros en la F-18. En la F-18 hay que darse para papi. Sí. Mire, viene, tú estás de Cardal. Y se está deportando a Cardal. Ellos saben, eso es que ellos saben, que Cardal es el... El líder. Sí, como el organizador del... Sí, como el organizador y... Y están escortando a Cardal. Sí, Casero. En auto. ¿Quiénes serán, verdad? Sí, bueno. No sé, pero tengo que conseguirlo para inscribirles. Ahora tienen que estar en la F-18. 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 Seguro que sí. No fly en taxi. Pero yo le he visto mucho a él por ahí. Ay, yo le he visto mucho a él por ahí. No, ellos se ven. Ellos se ven. Ay. Vamos a ver dónde... Tienen que estar en la F-18. A mí. A mí. Ellos están... Pero escriban, por favor. Si están en mi live y me están viendo, escriban a mi papi aquí. Sin vacilón, de verdad. Quiero saber de ustedes y quiero darles las gracias. Por lo menos que sé que ustedes... Dale las gracias a ustedes. Ver que están aquí. No hay problema, papi. No hay problema. Mira, ya hay problema. Ya traigo ahí. Tengo que ir para allá. Mierda. Si están por ahí. Mira... Me quito el sombrero hasta ustedes. Son unos pilotos, caballo. ¿Vale? 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 No, no, no. Si, pues, papi, claro. No, no. Yo, no, eso... Esa perfección no puede haber sido tan. No, tu es bocita o no. No, papi, son pesas, es un poco. Cuidado. Primero elemento. ¿Qué elemento? Vamos a parquearnos aquí, yo no sé si aquí hay... Yo no sé si donde me voy a parquear ahí. Yo tampoco lo veo en el Liberty. ¿A quién? A Yonito. Sin embargo, yo a ti, si cal darle ejemplo a Speed, yo lo veía cuando despegaba y cuando lo aterrizó acá... Pero charlatán, ¿quién es charlatán? ¿Charlatán está con nosotros? No, también es de esa gente. De este... Dice por ahí que le salude a Araceli Ribate, aquí de California, tiene siete añitos. Seguro que sí, Araceli, un saludote en mi corazón. Saludos, Araceli. Niñita con autismo de siete añitos que está por ahí... Parece que hay un compañero. Saludos para... Saludos para Araceli, ¿sabes que sí? Seguro que sí. Saludos, saludos, saludos. Te envié algo por el teléfono ahí que es larga. Vamos para allá. Encontré uno en Facebook pero no estaba larga. Ok, ok. Para el full break. Pero mira, de una vez cuando... Para que si no lo ven por ahí... Eh... Yamner Ariel. Saludos, saluditos. Dios te bendiga, Yamner Ariel, ¿ok? Quiero saludar también a... Para aprovechar a mi sobrinita. Mía. Mía Nicole. Mía? Mía Nicole. Mía. Mía Nicole. Saludos, mi amor. Dios te bendiga. Mía Nicole. Saludos a Mía Nicole. Saludos a Mía Nicole. Saludos a Mía Nicole. Saludos. Saludos a Mía. Saludos a Mía Nicole. 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 Gracias brother Saludos Omar, saludos Así que muchas gracias a todos los que pusieron ese granito de arena para estar aquí Gracias a todos 5% me dio el día Tengo al frente Capi García Capi A García viene al frente conmigo también Durote papi, durote Por ello que descansen Gracias Junito, gracias Gracias, gracias por Compartir Gracias por el apoyo Tremenda mantequita, viste Gracias papi, practique, practique Mira, como se siente, como se siente tu aterrizar El juego a veces uno vuela por ahí muchas horas Para mucha gente aburrido Pero como se siente la satisfacción de aterrizar a tu vecino Pues mira, yo te voy a ser sincero Yo aterrizó, yo nunca aterrizaba mal Aterrizó un 100% mejor de lo que aterrizabas antes, claro Y todo se siente brutal Eso a la vez que lo hagas mucho Te vas a acostumbrar y vas a hacerlo cada vez No, Gianni, ya lo hago de memoria Si, si Pues darle ahí Y los muchachos vienen por ahí aterrizando, ¿verdad? Y eso, que me fico en el control No monte el guía de avión Pues yo tengo el guía de avión y todo ahí Con las palancas y todo Yo no monte nada de eso Yo no veo a ninguno de ellos en mi radar anymore Así que, que pasen buenas noches mi gente Igual, igual, gracias Gracias Pero, pero todavía viene este, el otro por ahí Este, eh, Flying Tiger Si, si, si Déjame ver como puedo aterrizar esto, subir Volki Dímelo Tú aterrizaste, ¿verdad? Si Macho, si me puede ayudar con un par de fotitos Yo voy a tratar de tirar las que pueda Pero, este, cuando estén todos o Desde ahora Vas tirando por ahí Ok, ok Está disponible, si estás por ahí Tira un par de fotitos Para que vayan Ok Alex Fonseca, saludos Bienvenido Gracias, gracias por el live Gracias por estar por acá Ah, tú eres Charlatan 787 Ok, que bien Saludos, brother El combo de los Charlatan 787 El combo de los F-18 A mí también me castigaron Mira, llegó el chamo Chévere, chévere Gracias, brother Yo lo veo con el liberi en el 738 Que bien Tremendo Tremendo pilotaje Hicieron ahí ustedes, brother Sí, saludos De verdad que Saludos Se votaron ahí Se votaron en la escorta Espléndido con ese F-18 Es radical Es radical Y por eso ¿Quién era? El Charlatan le escribió Charlatan 787 Te escribió a Volki Oh, que duro Sí, es de Combo de los De los Sinfile PR No, no, papi Radical Y el Este se llama Esos son los duros Bueno, oye Los de mi live Muchas gracias Por el gatito Se agradece un montón Esas casi cuatro horas Que estuvieron conmigo Aquí en el live Brother Yeah, 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 yeah Nada, esperen al próximo evento A lo pronto Radical, brother Radical Así que nada, torillo Dios me los cuide Dios me los bendiga Que descansen Así que los veo Hasta la próxima Ahí está Vamos aquí a ir apagando Uy, cu día llegó Cuyodias Cuyodias Lo vemos en el library Vamos aquí ya A ir apagando ¿Quién falta aterrizar? ¿Quién falta? Ya todo el mundo aterrizó, ¿no? Los de Flytiger, ¿no? Los de Flytiger Los de Flytiger Ya vienen por ahí Ya están bajando ya Y ya están ahí Ya lo llenamos el aeropuerto Llenamos el aeropuerto Detrás del comandante Caldala Dice el chavo Al frente uno Aterrizando uno ¿Y ya sabe quiénes son ¿Y ya sabe quiénes son Los de PR todavía? Sí, le escribieron ahí Ah, o le escribieron a Volki Sí, son de De Synfly PR Son ellos Sí, sí, sí Están aquí, están aquí Están aquí Están aquí Están aquí Están aquí Están aquí Están saludos Espero te haya gustado Sí, miralos acá, miralos allá Detrás de Caldala ¿Cómo? Detrás de Caldala están Sí, sí, sí Papi Pero están en tu disco Ya te digo En el full light En el light Mira Hola Vamos aquí A tomar unas fotitos Antes de Quedo en la madre En lo que llegan Me hubieran dicho Con tiempo Y le daban Las skins Para que vinieran Con nosotros También, mi gente Qué duro Qué duro De verdad Me hubieran dicho Con tiempo Papi, mira Y quedaban ahí Mira, con nosotros ahí La escorta Y de La escorta quedó De hecho La gente tiene Un control De bastante Al lado de Chamu Puedes parquearte Luisito Allí donde está Chamu O al lado de Godilla Cuando se estacione Gracias, mi corazón Dile que también Contacto Sí, escríbanme Sin miedo De verdad Que ya Yo tengo muchos eventos Ya tengo los eventos aquí Qué bien Qué bien, qué bien Ale Sí, claro Para la próxima Para la próxima Que le comuniquemos Para la próxima A la gente Al combo De SinFly Sí, Lucifer Es el grupo de ellos Sí Yo los tengo De amigos a ellos Ahora que me acuerdo Allá En el juego Están disponibles Están disponibles Para la próxima ¿Sabes? Aquí dicen Sí, sí De verdad Que me gustó Así que Muchas gracias Por el apoyo Yo, brother Ya lo mira Capi García Va muy lento Yo estoy casi encima De él Lo viste Pasale por encima Y le pasa a Manuelito Y a los otros Damele salud a Lucifer Lucifer Es que literal Los vemos todos los días Nosotros a ustedes Los vemos todos los días Volando, volando, volando Nosotros siempre estamos volando Me pase por el lado Capi García Estoy tratando de buscar Estoy tratando de buscar aquí Para que ellos vean en el live Pero se comunican conmigo Por favor Se comunican de verdad Mira Te voy a decir algo Ese grupo es grande Oíste Sí, es grande Sí, sí Yo lo vi El grupo es bien grande No, es bien grande Porque yo hablé con Ahora que me acuerdo Hablé con Lucifer Y yo entré Al grupo de ellos Que ellos me entraron Y ellos son un grupo grande Míralo ahí Mira Yo he hecho rutas de cáncer Yo he hecho rutas Más rutas de autismo Cáncer Cuando murió Vicente Estuve cantando por dos horas Sí, gracias Nayel Gracias por pasar por acá Por estar por acá Este tiempo Y gracias por tu apoyo Nayel De verdad Gracias Que descanse Y a todos también Gracias por el Todos los que se conectaron aquí Muchas gracias Por el apoyo Y pues nos vemos A la próxima Que este no va a ser la única Este no va a ser el único evento Gracias por apoyar a los niños y las niñas con autismo Y nos veremos pronto Chao Gracias 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 ¿Dónde está la de esto? Para enseñarle a Katy Gracias a ti Gracias a ti No va a ser el único evento Brutal Techo Se hace al aeropuerto Ahorita ¿Quién ha sacado una toma de arriba? Yo estoy tomando fotos En lo que pueda ¿Falta gente de bajar? Sí, falta gente Sí Ahí aterrizó Capi García ahora Y lo veo en el skin también Y andan el Gracias Caldarda por este gran juego El 738 Sí Gracias Gracias Gracias